El Digital Performance va a ser una iniciativa muy buena de Straumann porque une laboratorio y clínica con todo el flujo digital actual. Se ha mostrado un poco la digitalización desde el punto de vista de Straumann actualmente, con los productos de Freeshape y con todas las soluciones que ofrece Straumann para poder ser utilizadas en clínica, desde el escáneo intraoral trios hasta el diseño, la producción. Es que me ha parecido una experiencia súper positiva, súper divertida. La odontología digital no es el futuro, es el presente. Es cierto que seguimos teniendo esa parte manual, pero que la parte digital nos ayuda en ese día a día.